Era una jornada festiva para los vecinos de Villa Mediana y se notaba desde el inicio. La cueva de los franceses era la primera parada para muchos la primera vez en este paraje natural único. Y está muy bien, muy bien para el acceso y todo, está muy bonito. Muy bonito todo, hija. Una gran experiencia y vamos todo mucho. La ruta continuaba conociendo las entrañas de un ayuntamiento, no uno cualquiera. Brañosera, el primer municipio de España, ha sido la siguiente parada de esta ruta de los vecinos de Villa Mediana. Pero aún queda mucho norte por conocer en esta jornada. Y así era tras una parada para reponer fuerzas. Bajaban luego hasta la mina de Barruelo una recreación visitable de las duras condiciones en las que se trabajaba en los pozos de carbón. Me ha encantado, me ha encantado estar escuchándole con una... no sé, algo me ha atraído. No sé por qué razón. El Museo Minero también en Barruelo de Santullán era la última cita del día. Una jornada completa gracias al concurso de Diario Palentino, Diputación y Supermercados Gadis que en Villa Mediana no podrán olvidar.